Es un honor para mí poder expresar estas palabras en presencia de tan respetables personalidades y más aún, porque soy la voz de mi comunidad. Nosotros los estudiantes de esta institución estamos emocionados por la construcción de esta obra debido a que es de mucha utilidad para realizar las actividades diarias que nuestros maestros nos proponen. Además de que es un espacio para poder recrearnos cómodamente en los ratos libres. Quiero mencionar también que este beneficio para nuestra comunidad escolar es muy importante porque nos permite realizar nuestros eventos culturales que sirven para que los padres de familia se acerquen a ver los trabajos que hacemos en coordinación con nuestros docentes. A usted, señor Presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, en nombre de mi muy querida comunidad, le agradecemos por la construcción de la unidad educativa César Augusto Quimis Chuez, que en su administración nos tome en cuenta para beneficiarnos. También agradecemos a aquellas personas valientes, decididas y comprometidas por la superación de la comunidad que se tomaron su actividad, que se tomaron su tiempo para realizar las gestiones correspondientes para ser creadores de esta obra. Sabemos que hay que dar para recibir. Hoy estamos recibiendo la obra terminada. La recibimos con mucho gusto e infinito agradecimiento. Es por ello que nosotros, los alumnos de esta unidad educativa, nos comprometemos a cuidarla, a seguir estudiando y esforzándonos para lograr un mejor aprovechamiento. Nuestros padres a seguir apoyándonos, nuestros maestros instruyéndonos mejor día a día.